La Personería Municipal de Soacha invita a la comunidad que conforma las organizaciones de víctimas, igualmente a las organizaciones defensoras de los derechos de las mismas, a que se inscriban en la elección de los integrantes de la Mesa Municipal de Participación Efectiva para el periodo 2023-2027, donde se brindan estos espacios temáticos destinados para la discusión, interlocución, retroalimentación, capacitación y seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011. Los requisitos para registrarse como miembro de la Mesa de Participación son los siguientes. Primero, estar inscrito en el Registro Único de Víctimas. Segundo, haber sido postulado por una organización a nivel municipal. Tercero, cumplir la idoneidad para cumplir la representación. Cuarto, estar domiciliado en el municipio de Soacha. Quinto, no tener antecedentes ni penales ni disciplinarios. Si te encuentras interesado en participar, en la página web de la personería www.personeria-soacha.gov encontrarás los formularios de inscripción. Diligéncialos y dirígete a la sede de la personería ubicada en el Centro Comercial Unisur, local 1037. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo del presente año para inscribirte. Gracias. 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 Gracias.